San Francisco amaneció tranquilo en el día de ayer a eso de las 6 de la tarde los organizadores del movimiento popular y las autoridades se reunieron una reunión que simplemente buscó poner en libertad a varios detenidos las autoridades, la policía nacional había apresado en el transcurso del paro pero no trascendió nada más fue una reunión después del paro, después del paro haberse realizado y no la vimos con ningún tipo de sentido porque esta reunión debió haberse realizado y debió haber tenido sus frutos antes del paro para que el paro no se materializara pero los dirigentes dijeron que ya no había tiempo para reuniones para que el paro no se realizara entonces volvieron a reunirse yo no entiendo para qué bueno, pero lo que sí es cierto es que el paro en San Francisco de Macorís el paro llenó las expectativas este es el barrio San Martín la avenida Libertad estuvo desierta la Emilio Prudón estuvo desierta la avenida Libertad Compré estuvo desierta el sector del Ciberlibio estuvo desierto y todas esas calles adyacentes, todos los negocios en la parte norte transporte todo estuvo paralizado el paro fue un éxito en más de un 80% pero hubo una amenaza de que si no soltaban a las personas apresadas el paro iba a seguir en el día de hoy y por eso fue la reunión también en el día de ayer aunque como tú decías de que por qué no se hizo las reuniones pero los convocantes decían que el vocero decía que ya no había marcha atrás que para qué más reuniones si habían unas promesas incumplidas y por esto el paro siguió e incluso hubo rumores en el fin de semana hablamos del domingo de que el paro o sea que no iba a ser para este lunes y los convocantes hablaron a las prensas el fin de semana y dijeron que eso era mentira de que el paro seguía y de una vez en la noche en San Francisco de Macorís quemaron neumáticos y se movilizaron se movilizaron en San Francisco de Macorís que siempre que hablan de paro San Francisco de Macorís Salcedo ya ha bajado un poquito bueno que por cierto se habla de un paro hoy en Salcedo pero eso no se ha confirmado la noche se quemaron viva un poco de basura y unos cuantos neumáticos en algunos lugares de Salcedo cerca de Cholongo y mira ahí está todo trancado en Salcedo mira ahí vi una quema de neumáticos y hay otra foto donde había basura pero no más de ahí ya hoy en el día de hoy todavía a esta hora de la mañana lo que aparenta es que Salcedo está tranquilo está tranquilo el municipio de Salcedo y aunque las reivindicaciones son justas pero debemos buscar otro tipo de manera de llamar la atención yo entiendo que que si se hacen reuniones y se le dan no sé se le buscan soluciones las reuniones no se hagan como las que hacen en Macorís ¿cómo se hacen en Macorís? que no se hace nada pero mira en muchos en las reuniones de San Francisco no llegan las expectativas no se hace nada no se cumple nada pero acá a diferencia de San Francisco que es la provincia las autoridades por lo menos los de la gobernación provincial han mostrado un gran interés en resolver las problemáticas de la provincia y siempre han estado preocupados por resolver y por buscar soluciones volviendo a San Francisco de Macorís algo sí tenemos que reconocer y es que este movimiento del colectivo de organizaciones populares ha desplazado al falco en cuanto a convocatoria en cuanto a organización y en cuanto a paralización de las actividades han logrado sobrepasar al falco y si te pones a analizar los últimos movimientos que se han realizado en San Francisco de Macorís ellos se los han convocado ellos son los que han llamado a huelga son los que han llevado la voz cantante mientras que el falco ha estado en un perfil te lo encontré antes extraño y se lo diste bueno no sí y los últimos las protestas que se han hecho bueno han tenido el éxito dentro de de lo que ellos han querido hacer porque realmente yo personalmente no estoy de acuerdo con las protestas porque esto que trae la protesta la protesta es lo que trae más daño lo que trae esquema de neumáticos es lo que trae posible personas heridas hasta personas que puedan fallecer en esta protesta en San Francisco de Macorís que todavía están pidiendo que se calerezca el fallecimiento de Vladimir en San Francisco de Macorís y bueno que por cierto últimamente no he visto que porque el falpo estuvo siempre constantemente con una campaña de que se resolviera este crimen y que decían que la policía había matado a este joven que que era parte de del del movimiento del frente amplio del frente del frente amplio aquí están los que hicieron el llamado a este a este movimiento y las autoridades donde dejan sin efecto porque se estaba amenazando el paro de todos modos era hasta las 6 si pero hasta si no le soltaban a las personas que estaban apresados había una amenaza de continuar y afortunadamente se se pudo concluir el paro vamos a escuchar las declaraciones de los organizadores y de las autoridades cuando de una vez y por todas pudieron concluir esta jornada de protesta en San Francisco veamos lo que han sido apresados y entonces en ese mismo momento colectivo ya desestima este movimiento y este cada quien hacia su casa y esperamos que podamos encontrarnos de nuevo ya con soluciones que si puedan entonces llegarnos a una distinción desde ayer se han estado haciendo una serie de movilizaciones y tirando incendiando neumáticos también tirando a escombros hacia los días eso ha traído como consecuencia nosotros en pleno ejercicio de nuestras funciones esto trajo consecuencia de que tenemos unos precios que fueron agarrados con grandes delitos que les respetaron todos sus derechos nadie ha sido maltratado sino apresado nosotros nosotros la autoridad no se negocia nosotros no negociamos la autoridad nosotros somos una institución como bien lo dice la carta en el artículo 255 tenemos una misión específica y tenemos nosotros que darle un fiel cumplimiento a eso y se hizo bajo el marco de lo que es respeto y de las normas si bien las reivindicaciones tienen niveles de exigencia que se dan en todos los países del mundo siempre que estén dentro del marco de lo que son los respetos a los demás ciudadanos y las garantías fundamentales ya que el fin fundamental de la policía nacional así como también de cualquier tipo de proceso que lleve la fiscalía es precisamente garantizar que este nivel de exigencia no dañe a otros ciudadanos que tal vez se encuentran de paso en algún espacio me siento muy bien ver que los dirigentes del Frente Colectivo se encuentran aquí presente hoy dándole gracias a Dios porque no ha ocurrido nada lamentable y al mismo tiempo soltarles que no es deseo de ninguno de los otros tener presto con tener presto no se gana nada nosotros lo queremos lo único que nosotros queremos es la tranquilidad en San Francisco de Macorra como le hemos estado soltando a los del otro colectivo de que nosotros hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando con huelga y sin huelga vamos a seguir luchando puede haber una huelga mañana pasamos no vamos a perder ni vamos a bajar la guardia a seguir luchando con las reivindicaciones que el pueblo está decidiendo siempre reconocemos el derecho que tiene cualquier sector de contestar pacíficamente ahora nosotros nos alegramos que esto haya concluido porque nosotros como autoridad debemos mantener el orden la comunicación y cuando hablamos del orden y el respeto es porque también como nación como provincia como municipio no queremos alejar los inversionistas están las declaraciones de las autoridades de San Francisco de Macorís y ¡Suscríbete!